Como una manifestación exitosa calificó Sergio Olivares, presidente de la CUT y la ANEF provincial, la marcha que hoy se realizó en Quillota y que respondió al llamado a nivel nacional para marchar contra las AFP. El dirigente señaló a SoyQuillota.cl que participaron unas 800 personas, las que de forma pacífica y sin incidentes avanzaron desde el Hospital San Martín hacia Calle Condel y desde ahí a Plaza de Armas a través de Prat, Freire y Chacabuco y O'Higgins. ¡Gracias!